Vamos a hablar hoy de un importante avance en la fusión nuclear, es decir, en el proceso de que el ser humano sea capaz de controlar y de utilizar la misma energía que usan las estrellas. Cuando nosotros, cuando los humanos hablamos de energía atómica, lo que hacemos es romper núcleos pesados. Es decir, por ejemplo, un núcleo de uranio, 238, el núcleo tiene 238 protones, 238 neutrones y 238 electrones dando vueltas. Eso es un átomo de uranio 238. Lo que nosotros hacemos es bombardear ese núcleo con partículas, romperlo en mil pedazos y esa energía de esa pequeñísima explosión se contagia a todos los demás núcleos de uranio que están cerca, formando una reacción en cadena de la cual nosotros obtenemos la energía atómica. ¿Qué hacen las estrellas? Absolutamente lo contrario. En lugar de coger los núcleos más pesados de la naturaleza, cogen los más simples, los más sencillos, los de hidrógeno o de deuterio, que es un isótopo del hidrógeno. Estos núcleos son los más abundantes, el 99% de todo lo que hay en el universo, de toda la materia ordinaria, no la materia oscura, del universo es hidrógeno. Pues cogen esos núcleos que tienen apenas un neutrón y un protón y los juncan, los fusionan entre sí, formando núcleos más complejos. Cuando sumas dos núcleos de hidrógeno, tienes uno de helio y así sucesivamente se iría haciendo toda la tabla periódica. ¿Qué pasa? Que llevamos décadas, o los investigadores llevan décadas, intentando reproducir eso dentro de una máquina o dentro de un laboratorio. Algo absolutamente complicado y difícil. ¿Por qué? Los reactores de prueba, de fusión, no de fisión, que es lo que nosotros hacemos ahora en las ventanas nucleares, de fusión. Los reactores de prueba, hasta ahora, resulta que consumen más cantidad de energía que la que generan, con lo cual no hay energía que sea utilizable para otros fines. ¿Y esto por qué es? Pues porque para que se produzca la fusión es necesario que la materia, en este caso los átomos de hidrógeno o de deuterio que se utilicen, tiene que estar a varios millones de grados de temperatura para que se produzca el proceso de fusión. Y claro, elevar la temperatura hasta esa cantidad tan enorme requiere mucha cantidad de energía. Pero no solo eso, cuando ya tenemos, imaginémonos, un trozo, por decirlo de alguna manera, o una parte de materia a esa temperatura, ahí la materia no está en estado sólido, ni líquido, ni gaseoso, sino en un cuarto estado de la materia que se llama plasma. ¿Dónde guardas un material que está a 10 millones de grados? No existe un contenedor físico lo suficientemente resistente como para contener eso, no se puede hacer. Entonces, los investigadores lo que hacen es contenedores magnéticos a través de campos magnéticos, o últimamente también comprimiendo todo ese material, ese plasma, con haces de rayos láser. Claro, todo ese proceso es enormemente energético. Y cuando la fusión se produce, cuando se produce la ignición, que es el gran problema de la fusión nuclear, resulta que la cantidad de energía que genera es mucho más pequeña que toda la energía que necesitamos para poner en marcha ese proceso. Pues ahora, un grupo de investigadores del Lawrence Livermore Laboratory, en Estados Unidos, ha conseguido por primera vez generar en un reactor de fusión nuclear más cantidad de energía que la que invierte en el proceso. Y no solamente un poquito más, sino las reacciones que han conseguido son hasta un orden de magnitud superior a cualquier cantidad de energía que se haya podido conseguir hasta ahora. Por lo menos 10 veces más que cualquier otra reacción que se haya podido conseguir hasta ahora. ¿Cómo lo han hecho? Pues el proceso es complejo, pero vamos a intentar explicar las partes fundamentales. Lo que han hecho ha sido fusionar núcleos de deuterio y tritio, que son dos isótopos del hidrógeno. Al fusionarse, generan, claro, al juntarse generan un núcleo de helio. Estos núcleos de helio, que son producto de la fusión de estos dos isótopos, del deuterio y del tritio, se llaman partículas alfa. Y en los procesos normales de fusión nuclear, resulta que las partículas alfa tienden a perderse, se largan y se marchan. Estos investigadores, gracias a su método de contención por láser, han conseguido que estas partículas alfa, que son el producto de la fusión del deuterio y del tritio, vuelvan otra vez a la materia y descarguen la energía que transportan dentro del combustible. Al hacer eso, aumentan la energía del propio combustible, se produce más cantidad de reacción y, por lo tanto, más partículas alfa, que otra vez vuelven a rebotar. En fin, es una especie de rebote de las partículas alfa que retroalimentan el sistema de fusión. Gracias a eso, han conseguido más cantidad de energía. Esto no significa que el final esté cerca. Hay muchos problemas físicos y muchos problemas, incluso mecánicos y estructurales, que hay que todavía resolver antes de tener un reactor de fusión nuclear plenamente operativo. Pero, desde luego, es un gran avance y es la primera vez que se consigue. Los siguientes pasos, veremos cuáles son, y la ciencia avanza muy rápidamente y tiene confianza de que es posible que en la próxima década o dos décadas podamos tener un reactor de fusión plenamente operativo.